Dije, ve. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Puede decir algo? ¿De qué es? ¿Qué es? Pero no me va a tener como la verga. No me va a tener como la verga. ¿Qué es? ¿Me estás maniendo así nomás? Dije, tío, vosotros me dices que todo va a entender. Este no es grave, díga. No me va a tener como la verga. Me va a tener como la verga. No, hijo, pero yo te voy a. No, pero yo te llevo. ¿Qué es? Yo te llevo. Yo te llevo. Ya te llevo. Yo te llevo a la pata. you're a la pata. No, no, yo te barajé, oye. No te traigo, iar te, iar te. You're a la pata, no me va a tener como una pata. No, 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 no me va a tener como una pata. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Yo es. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Quién es la pata? No, no me va a tener como la pata. No, yo te llevo. Pasa te para la pata. ¿Qué es? Ve aquí, arriba, llá, llá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.